Las 5 consolas más vendidas de la historia de los videojuegos. En las últimas temporadas, el mundo de los videojuegos ha evolucionado grandemente, desarrollando innovadoras consolas para mejorar elementos significativos y captar la atención del público. Conoce las 5 más vendidas de la historia. Número 1, PlayStation 4. PlayStation 4, la más popular de la mano de Sony, luego del tropezo lamentable con la PlayStation 3, la generación siguiente se prometió una historia distinta, logrando ser una de las consolas más vendidas. Su lanzamiento fue el 15 de noviembre del 2013, la sucesora de una PS3, que fue de menor a mayor éxito. Actualmente la siguen fabricando para posiblemente agrandar la cifra. La consola sigue el legado de sus predecesoras y es notorio en las ventas. Número 2, Game Boy. Game Boy, tanto en su versión original como a color, se lanzó en 1998 y suma la gran cantidad de 118 millones de unidades vendidas. Fue el primer portátil en despuntar, considerado una revolución al momento, combinando la experiencia que Nintendo triunfó con el Game & Watch y el Famicom. El Game Boy logró asustarse a los cambios y tendencias en la década de los 90. Además, sus revisiones consiguieron la respuesta deseada en el mercado, logrando 118 mil millones de unidades en ventas. Número 3, Nintendo Switch. Nintendo Switch logra entrar en el podio con una venta de 139 millones, mucho más que Game Boy con muchos más años de vida. El Switch tomó el sector del gaming portátil en el 2017 bajo el diseño tipo tablet y controles de monstable, con una capacidad de ofrecer juegos de alta gama. Actualmente se perfila para ser en algún instante la consola de mayor venta en la historia. Número 4, Nintendo DS. El Nintendo DS llegó para impactar con el popular lápiz y una consola plegable. Además de contar con dos pantallas, la presentación captó la atención del público y la ubicó en la portátil más vendida de la historia. Simplemente dejó atrás la historia del Game Boy apostando por una pantalla dual con tecnología Touch en una de ellas. En conjunto, un catálogo de videojuegos que enseñaron una visión distinta del gaming portátil. Número 5, PlayStation 2. PlayStation 2 de Sony hasta la presente fecha es una de las consolas más vendidas en la historia, llevando el éxito de su antecesora hasta el próximo nivel. Contó con un apoyo 3D Parts impactante, convirtiéndose en un fenómeno del entretenimiento digital y también con títulos exclusivos. Aprovechó su gran inauguración en el año 2000, pero en el 2013 fue interrumpida reconociendo públicamente 155 millones de unidades vendidas. Se puede apreciar cómo las consolas van evolucionando en el tiempo. Algunas se enfrentan mejoras, otras se mantienen igualmente en la preferencia de sus jugadores. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.